Yo estaba vendiendo un ataúd en la funeraria de Jesús, que yo soy el que trabajo ahí. Y un joven por la comisión llegó un cliente y dijo que fue el que lo trajo. Entonces yo dije, ese cliente es mío, y sin discutir ni nada, me dio una trompada y me partió la nariz. Entonces inmediatamente caía al suelo y él le produjo una trompada a la mujer mía y otra ahí. Cuando yo vi a la mujer mía en el suelo, perdí el sentido y agarré un colín y lo corté. Yo estaba en mi trabajo, en mi casa, en defensa propia fue eso, porque él quiso agredirme de nuevo.